Buenas noches de nuevo señores, hoy voy a tratar un tema que se ha hecho muy viral este fin de semana Bueno, no es que se haya hecho tampoco necesariamente muy viral, sino que ha da mucho que hablar Y como nosotros solemos tratar estos temas de los aliades y todas estas historias Pues vamos a hablar de ello porque yo creo que nos va a dar una cuanta de cosas que comentar No sin antes recordaros lo siguiente, estoy haciendo un sorteo gracias a los 500 miembros de YouKnow No hemos llegado todavía, pero vamos, faltan 10, yo creo que en un par de directos ya tenemos los 500 miembros Si hay alguien que todavía no es miembro en mi canal de YouKnow, le agradecería que se lo hiciera ahora mismo Porque merece la pena, ya sabéis Pero bueno, en el sorteo no es para miembros de YouKnow únicamente, sino el único requisito que hay para entrar en el sorteo Es ser seguidor mío de Instagram, ok, mi Instagram es JaviOleveira, sencillamente, vale Que veo que hay muchísima gente ya participando, vale Así que mi Instagram, JaviOleveira Y voy a decir el premio, que no lo he dicho, mis cojones Tengo unos huevos aquí que no vean El premio son dos tarjetas de Google ¿De Google? ¿De qué, tío? Se me va la olla, señores, yo ya no puedo estar tantas horas en directo Que se me va la olla, yo llevo aquí un fin de semana, no, un fin de semana no, ¿cuántos días he estado? Cinco días en Marbella y ya no sé hacer directos, vale Sorteo dos tarjetas de 50 pavos, dos tarjetas regalos de lo que queráis Si lo queréis en Google, en Android, en lo que os salga de la polla Dos premios de 50 euros, uno para cada uno, ok Y solamente el requisito es seguirme en Instagram, ya está A ver, y otra cosa, otra cosa que así os voy a recomendar Porque mucha gente me había dicho, oh, qué guapo, Javi, tu avatar del canal de gameplay, ¿no? Qué guapo tu avatar El avatar es el dibujo que me hizo hiperbólica, pero me lo han pixelado, ¿vale? Me lo han pixelado y el que lo ha hecho es un auténtico artista, ¿vale? Que os voy a dejar aquí su canal, que se llama... no, se llama... ¿ZoomPixel? ¡Ay, no me acuerdo con ese nombre! Estoy aquí yo recomendándole... Nada, sí, ZoomPixel, ¿vale? Es este, ¿vale? Podéis ver su canal porque hace auténticas maravillas Y el chaval se dedica a los videojuegos Y tiene joyas, ¿eh? Tiene joyas Buscarlo aquí en Steam, ¿vale? No sé pronunciar esto No sé pronunciar esto, pero buscarlo, ¿vale? Porque es súper bonito, ¿vale? Es súper bonito para el que os guste este rollo Os va a encantar, en serio Yo he estado viendo todos los videojuegos que tiene Y es una joya Así que seguidlo Seguidlo, comprad sus videojuegos Y ya me contáis qué tal Pero el tío es un artista Y sí, la verdad que me encanta Me encanta lo que hace en su canal Y me encanta el avatar que me ha hecho, ¿vale? Así que ahí os lo dejo Y bueno, hoy vamos a hablar de unas chiques Vamos a hablar de unas chiques Que han dado mucho que hablar este fin de semana Incluso han salido en la tele En varios medios de comunicación Entre ellos el programa de esto... No, esto no Todo es mentira El programa de Richtomechide Donde estuve yo también Y es porque son dos chicas ¿Vale? Aliades ¿Vale? Porque yo cuando Cuando yo veo a... Cuando yo leo a las foreras Yo me las imagino más o menos así, tío ¿Vale? Este es el canal de estas dos chiques Y digo chiques porque ellas dicen que son chiques Dicen que no son ni chicas ni chicos ¿Vale? Y el problema con esta gente El problema que yo veo con esta gente Que se ponen tan ridículo, tío Que se ponen a hacer tanto el ridículo Que no mandan bien el mensaje Porque sabéis que es lo peor Y no lo estoy diciendo de cachondeo Lo peor es que ridiculizan tanto el tema Que ridiculizan cosas que realmente Si están pasando, ¿vale? Si es verdad que nos estamos cargando el planeta ¿Vale? Pero tú no puedes hacer un vídeo que se llame Les pollueles del santuario O sea, si tú quieres utilizar el género neutro Para todas ustedes y todo lo que queráis Vale Pero los animales ¿Qué coño hace poniendo les pollueles? Bueno, y ahora vamos a ver los vídeos Que se ponen a decir les gallines ¿Vale? Esto es tremendo Especismo en el mar Especismo Especismo es lo que utilizaba el... Hola, ¿qué tal? Buenos días Especismo es lo que utilizaba el Roldier Los aliades, tío Yo cuando veo las foreras, cuando las leo Me las imagino así ¿Cómo estáis? Bueno, es un vídeo Para transmitir un poquito 166 dislikes ¿Cómo estamos? Estamos en la Puebla de Farnals Que es un pueblito que está cerca de Valencia Y estamos aquí porque hemos venido A la Feria Vegana de Valencia En la Capital Animal Me estoy llorando Del frío que hace Estamos en la playa Hemos venido a desconectar un poquito Hola Gloria Hola Y bueno, como siempre queremos transmitir un poquito Lo que estamos haciendo Hoy fue un día genial Estuvimos todo el día allí En la feria Y hubo muchísima gente 3200 y pico personas Muchísima gente vino a colaborar con el proyecto A conocerlo Sí Estamos muy contentas con ello Y Vamos a ver el vídeo Que se ha hecho Viral Entre comillas ¿Vale? Porque hablan de un vídeo viral Que tiene 60.000 visitas Pero bueno No tiene desperdición Lo voy a poner incluso a velocidad normal Hola compañeres Hola Rompas Estamos en una granja cualquiera Para visibilizar la esclavitud animal Sí Sí El saludo es Hola compañeres Hola compañeres Hola compañeres Hola compas Estamos en una granja cualquiera Para visibilizar la esclavitud animal En este caso es una granja de gallinas Que podría estar en cualquier sitio Porque son todas exactamente iguales Como campos de concentración Como veis aquí están afinadas Miles de gallinas En un espacio Bastante pequeño Tienen apenas Diría unos Medio metro Cuadrado por gallina Si llega Como veis hay algunas que están desplumadas Hay otras que están Súper No voy a rebatir estos argumentos ¿Vale? Porque No soy experto en ganadería Sí que es verdad que hay un chico Que las ha desmentido Está por ahí Está en el Twitter de Joan Plana Creo que fue Joan Plana Quien le Quien le retuitea No sé si fue Joan Plana O Invicto A ver Pero creo que fue Joan Plana Este sí, mira Buenos días Hago este vídeo Porque estoy un poco En cabraillo En relación al vídeo Que han sacado estas dos chicas Que parece que los ganaderos Somos unos explotadores animales Me gustaría enseñaros Mi explotación avícola Para que vosotros mismos Veáis Como cuidamos La gallina Aquí Bueno Aquí En la mayoría de España En primer lugar Dicen las chicas Estas Que los huevos No son necesarios No son necesarios Habrá algo más rico Que un huevo con patata Será comida de pobres Pero comida de dioses Yo todas las noches Me como a poco atrás Bueno Pasad y os voy a enseñar Que me encantan las patatas con huevo Tío Que me encantan las patatas con huevo Tío Las iba a comer antes de ayer Las iba a comer antes de ayer Y no me las pude comer Porque ahí en la playa En la mesa Estábamos comiendo en el salón Y la mesa era muy bajita Y cogió el tirión Nos cogió las vueltas Y metió la boca Metió la boca Mi perro es Está súper súper travieso Tío Súper súper travieso Evidentemente tuve que Tuve que tirarle a la comida ¿Vale? Porque el perro este Yo no sé Todos los perros son iguales Pero el mío tiene una obsesión Con la comida Tío Vas a la calle Pero en vez de para correr Y para oler No, no A ver qué es lo que puede comer Un cacho de pan Ay Tú pisoteas al cacho de pan Pero me lo como ¿Sabes lo que te digo? Está enfermo con la comida Tío Os voy a enseñar Os voy a enseñar Cómo está mi gallina Bueno Decirles también Que los ganaderos Son muy imprescindibles Porque si no fuese por nosotros Estas chicas veganas No comerían hierbas Porque para que Los alimentos salgan del campo Hace falta la mierda Hace falta el estiércol De la gallina Así que Los animales son imprescindibles Aquí en mi explotación avícola Yo gallos no tengo Los gallos No violan a la gallina La gallina pone en los huevos Todo Espérate Porque Concretamente cada 28 horas El gallo simplemente sirve Que si tú tienes gallo Y pisa la gallina Ese huevo Que Ese huevo que incuba la gallina Sale el pollito Lo fecunda Digamos ¿No? Vamos a ver primero Vamos a terminar primero De ver el vídeo de esta gente ¿Vale? Antes de ver la respuesta Que sería lo lógico Delgadas Porque lo que están diciendo esta gente Es que Los gallos Violan a la gallina Estas chicas van a acabar Con las violaciones De los animales ¿Vale? O sea Esta chica Cuando hay un perro Que si Que si Que si ¿Cómo que no hay un perro? Los socios en general Porque Aquí no viene casi nadie Vienen de vez en cuando A ponerles Comida y agua Y ya Porque claro Son productos No No son personas Como no son personas Son cualquier cosa Son una cosa Queremos visibilizar esto Porque como siempre Que las personas veganes Mostramos la realidad Veganes A ver chicos La naturaleza Ha sido así ¿Vale? Y esto Es objetivamente así La naturaleza ¿Vale? Quien nos haya puesto en el mundo Ha creado el mundo Así De esta forma ¿Vale? Esto no es cosa de que La sociedad Heteropatriarcado No ¿Vale? Los animales Por instinto Ya nacen Sin que nadie los enseñe A comer carne Y nosotros Somos animales Somos animales Somos animales Que con el paso De los años Nos hemos desarrollado De una forma Y tú puedes hacer Con tu dieta Lo que te salga De las pelotas Pero lo que no puedes hacer Es querer Hacer con la dieta De los demás Lo que te salga A ti del papo Porque tienes papo Bonita Por mucho que tú te creas Que no eres una chica Tienes papo ¿Vale? Por mucho que tú digas Que no eres un chico Un chico Pero bueno En ese caso No me importa Una mierda La cosa es que La naturaleza Es así ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros Como hemos evolucionado Papi Como nosotros Hemos evolucionado ¿Vale? Pues hemos Hemos creado Las industrias Y entre ellas Están las industrias Cárnicas ¿Vale? Si que es verdad En la que Hay sitios En los que se tratan Los animales Mejor Y sitios En los que se trata Peor ¿Vale? Si que es verdad Que el ser humano Es una mierda E independientemente Y no necesariamente Vinculado Con la alimentación Nos estamos cargando Un montón de especies Por otras cosas Por otros motivos Hay un montón de especies Que nos la estamos cargando Hay un montón de cosas En el medio ambiente Que nos la estamos cargando ¿Vale? Pero eso no tiene nada que ver ¿Vale? Eso no tiene nada que ver Muchísima gente Que en vez de cuestionarse Sus privilegios Y intentar ver Que nuestros actos Financian esta esclavitud Atacan Entonces Para visibilizar esto Y que os deis cuenta De que Los animales Están aquí esclavizadas Los animales Están aquí esclavizadas Es que no hay palabras Para describir esto Lo que está pasando aquí Esto es un campo De concentración Y hay más animales En granjas Y mataderos Que personas en el mundo Exactamente Las gallinas Las utilizamos Para comer la carne Y para robarles Sus huevos Porque son suyos Son sus huevos Y les cuesta mucho Mucho esfuerzo Ponerlos Por... Que les robamos los huevos Porque son suyos Te imaginas Que viene la La gallina así Denunciado Denunciado Esto es la polla Tío Porque en el proceso De poner... Claro La gallina Le robamos los huevos A la gallina Y los leones Le quitan la vida A los ciervos Para comer El vídeo fuerte es este A ver Un huevo El vídeo fuerte ¿Cuál es? El que va después ¿No? Si, si yo he visto También el que va después El vídeo fuerte es este ¿No? El que va después ¿No? Después de ellos Ir al programa Ese también lo vamos a ver Yo es que no veo Otro vídeo Que tenga más visita Que este Y este A ver ¿Cuál? ¿En qué canal está? ¿En qué canal está? ¿Almas veganas? ¿Este primero? Los huevos Son de las gallinas Nosotros les devolvemos Sus huevos Porque son Suyos En este caso Los huevos Pues si se la habéis partido En la cara Canibalismo No están fecundados Porque nosotras Tuvimos que separar Los gallos Porque no queríamos Que les violaran Aunque Que las violaran Que las violaran Que las violaran Fueran su naturaleza Y porque ellas sufren Además Las gallinas Nosotros tenemos Pues a ti te hace falta Como un poquito de carne ¿Eh? No solo una ponedora Que como sabéis Están genéticamente modificadas Para poner muchos más huevos De los que toca Y con ellos Se descalcifican Y sufren mucho Nosotros solo tenemos Una ponedora Y parece ser que es demasiado mayor Porque desde que ha llegado No han puesto ningún huevo En cambio las otras Han empezado a poner Al cabo de dos meses o seis De estar aquí Y ahora estamos observando Cómo va esto Porque en teoría Deberían poner Solo una temporada Pero Si siguen poniendo Durante varios meses Lo que haremos Seguramente Será implantarlas Para que dejen de hacerlo Buscando la mejor opción Para que estén bien Y vean una vida Tranquila y digna Entonces la idea De esta gente De la naturaleza Eh ¿Qué sería? ¿Qué coño es esto, tío? O sea La idea de esta gente Que sería Que entonces todos los animales Se hagan veganos Se meten con el curso De la naturaleza Exactamente Es que la naturaleza Mira Nos ha creado así Se nos ha creado así Y necesitamos Comer así Es que no hay más Tú no vas a cambiar Un león de parecer Y eso de que los animales El macho Viola a la hembra Esto es de locos, tío Pero es que este era Vamos Y además Este era tremendo Hola compañeres Hola compañeres Esto ya es un cachondeo Lo del hola Hola compañeres Pero este vídeo Porque a raíz de la viralización De uno de nuestros vídeos En el que hablábamos De la puesta de huevos De las gallines Aquí en el santuario Y decirle gallines Me parece, vamos Penoso O sea, si tú no crees En lo del lenguaje inclusivo Es patético, tío ¿Vale? Si tú con tu grupo de amigas Te quieres llamar amigues Hacelo que os haga la polla Pero el lenguaje español Es el lenguaje español Con la O y con la A Si tú dices que no hay género Pues utiliza la O Pero gallines Es que ridiculizáis cosas Cuando luego hay cosas Creo que fue en este vídeo Que dicen que sí, es verdad Hemos salido en algunos medios De comunicación Y ahora acabamos de terminar Un directo Para el programa No es mentira De la cadena 4 El cual nos había invitado Obviamente para ridiculizarnos Ya lo sabíamos Pero hemos aceptado Esta invitación Para intentar colar Al máximo nuestro mensaje Porque creemos Que es un mensaje Muy importante Y que tenemos que aprovechar Cualquier espacio Para hablar del tema No nos ha gustado Nada Una de las cosas Que ha pasado En el directo Y es que Se ha banalizado Sobre un tema muy importante Que es el uso Del lenguaje inclusivo Nosotros hablamos con la E Porque sabemos Que el género es mentira Es una construcción social El género no es mentira ¿Vale? El género no es mentira Una construcción social No es ¿Vale? Las especies Tienen el macho Y la hembra Y el ser humano Pues tiene al hombre Y a la mujer Genéticamente Genéticamente El género existe Las mujeres Son diferentes Al hombre Tanto por dentro Como por fuera Tanto genéticamente Como espiritualmente ¿Vale? Yo si que creo Que puede haber personas Transgénero ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque creo Que la naturaleza Como es muy caprichosa Y la naturaleza Muchas veces Pues pone cosas Que no son Digamos Lo común Entre comillas ¿Vale? No quiero que se me malinterprete ¿Vale? Porque no se si me voy a saber explicar Pero yo creo Que puede haber Espíritu de mujeres Que nazcan en el cuerpo De un hombre ¿Vale? Y yo lo respeto Y cada uno Que sea como quiera ser Como se sienta Eso lo respeto Pero que tú digas El espíritu Y vale Perdonarme Pero que tú digas Que el género no existe No Que tú digas Que el género no existe No No eras ateo ¿Y qué tiene que ver esto Con el ateísmo Y con las religiones? Esto no tiene nada que ver Yo creo que un espíritu De un hombre Yo creo que existe El hombre y la mujer Y yo creo que El espíritu de un hombre Es diferente al de una mujer Las mujeres Y los hombres Y esto es objetivo Son diferentes Y no solamente En el físico Sino también En la forma de ser En la mentalidad En... No sé cómo expresarlo Pero son diferentes En el carácter En todo El hombre y la mujer Son diferentes Tanto genéticamente Y esto Objetivamente es así Porque la naturaleza Lo ha creado así Y yo creo Y yo creo Que puede ser Que un hombre Nazca en el cuerpo De una mujer O una mujer En el cuerpo De un hombre Por oye Porque la naturaleza Muchas veces Es caprichosa Hay muchas veces Que la naturaleza Pues ha puesto en el mundo A personas Que no nacen Tal cual tenemos Puesto la... Tal cual tenemos Es que no quiero Que se me mal interprete Y no sé cómo Explicarlo Pero que vale Que lo creo Lea a Lina Venga Voy a leer a Lina Kido dice Que nunca mandó Bueno ya Si es de eso De lo que vamos a hablar Mira pasad del tema Porque Kido Todo el día dice eso Y no Kido mandó email Vale Punto y pelota No hay más Bueno ahora lo leo Cuando termino este tema Pero básicamente De que el género No existe Que es una cosa social No En los animales Existen La hembra Y el macho también Y no tienen sociedad Coño Las gilipolleces Tío Es que ridiculizáis Y algunas cosas Tía De que sociedades Pues aquí hay un binomio En otras sociedades Hay tres géneros Cinco Etcétera En que sociedades Hay cinco géneros Y aquí hay un binomio En que sociedades Hay cinco géneros A ver a ver Os leo En donde hay cinco géneros Diferente Pero a ver En serio A ver Dune por ejemplo ¿Sabrías decírmelo? Sí, sí Te leo Son ganas de complicar La vida Ponen por ahí En Tailandia Hay tercer género ¿Y cuál es el tercer género? ¿Quién sería Un tercer género? Por ejemplo De los que estamos aquí Están los hombres Los mujeres ¿Y cuál sería el tercer género? A ver Dejar a Lune En un momento Que explique Por favor Hombre, mujer Y haplo A ver Fuera cachondeo Dejar a Tune Que me explique A ver ¿Cuál es el tercer género? Te lo digo Te lo digo por Whatsapp Porque yo no me censura Venga, vale Nosotros no creemos Nosotros no creemos Tú tienes el tercer género Tú tienes el tercer género ¿Las personas? ¿Las personas? O algunas palabras sí Otras no Es que ridiculizan las cosas Tío El tercer género Creo que no existe Creo que no existe ninguna Que tenga más De tres géneros Porque ese género en sí Se refiere a la intersexualidad O sea Personas que nacen Con un Con un gen Con el genital femenino Pero luego tienen un huevo Entiendo La verdad Yo de estas cosas Y por tanto Queremos incluirles A todos Esto también Lo digo porque En unos cuantos De los comentarios Que habéis hecho Algunos de vosotros En el vídeo viral Se habla de este tema Y se ridiculeza Y se banaliza Un tema que es muy serio Por el cual Hay muchas personas Trans Y trans y no binarias Que se suicidan Y es un tema muy serio Que se suicidan Porque no utilizamos la E Anda y vete a cagar Niña Otro de los temas Que se tocan En los comentarios Que hemos leído Porque tampoco tenemos Mucho tiempo De leerlos todos Tenemos mucho curro Aquí en el santo Pero bueno Si Algunas risas Nos hemos echado Y Con otras cosas No nos hemos reído Porque no tienen puta gracia Entonces Se han metido también Con nuestra estética Con los piercings Los tatuajes Hombre eso no pega Si se han metido Con ellas En el programa Por la estética No pega Una cosa es una bromilla O lo que sea Pero no sabemos El contexto No Entrar en la estética Cis heteropatriarcal Deciros que Cada une Hace lo que quiere Con su cuerpo Y viste como quiere Ah Cada une Hace lo que quiere Con su cuerpo Y viste como quiere Pero tú me estás diciendo A mí Como tengo que comer yo ¿No? Tócate los Tócate los cojones Marilole Vale Sobre el vídeo Viral El vídeo de los juegos Primero decir Que somos un santuario No somos una explotación No somos una ganadería Y no buscamos La reproducción De los animales Sean aves O sean Otro tipo De animales Los gallos No pueden ser capados Porque se corre un riesgo Muy grave Para su salud Entonces Separarlos Fue Primero Decisión También Por eso Por no Por buscar Que no se reprodujeran Y además Porque vimos Que para nosotras Era mucho más violento Separar a las gallinas De los huevos Ya fecundados Porque Lo vimos muy traumático Para ellas O sea Los buscaban Los lloraban Los protegían Y eso nos hizo ver Que Que los querían Querían Que eran Sus hijos Hay animales Hay animales Que ni siquiera Se hacen cargo De sus hijos Sueltan los huevos Y se piran Hay seres vivos Que son así Me está diciendo Que la gallina Coge un trauma Porque le quitemos Los huevos Fecundados Entonces Sobre la polémica De la violación Si podemos entender La violación Como un abuso O una copula No consentida Y violenta Por ejemplo Por ejemplo Podemos deducir Que la gallina No quiere ser montada Por el hecho De que Intente huir Intente escapar Y además Sea herida A veces de gravedad Por los espolones De los gallos Por eso también Queríamos protegerlas Para quien diga Que es su forma natural De relacionarse Diremos Que queda poco natural De los animales Seleccionados Genéticamente Y que Si no todas La mayoría de las aves Tienen sus épocas De reproducción Y de crío Y no es Todo el año Como sucede Con las gallinas Debido a esta selección Los huevos Son de la Tío Que los animales No son civilizados No saben lo que hacen O sea Pero Que es lo que quiere Esta muchacha Que el gallo Hable con la gallina Que la corteje Un rato Y le compre Unas flores Tío Los animales Son animales Tía Vale Los animales Son Animales No se va a poner A mandarle A conocerla primero A pedirle permiso De hecho Los gallos cortejan Tío Los perros Muchas veces Los perros Se montan Y al menos Son dos machos Y se montan Porque de repente Le sacan el pintalabio Le pica Y se ponen a rascarse Con otro perro ¿Sabes? ¿Qué me estás contando? Tía Las gallinas Son suyos Por eso Los ponen Ellas Es su menstruación O se montan en tu pierna Comérselos Es robárselos Y financiar La esclavitud animal Nosotras Somos un colectivo Antiespecista Transfeminista Libertario Y ecologista Que lucha por la liberación animal Y del planeta ¿Veis estas cosas? Son todo Somos Unas Antiespecistas ¿Qué coño? Es que ha dicho mil cosas Antiespecista Antiesesista Antifeminista Antiecologista Ha dicho un montón de istas Tío Haciendo lo máximo posible Señores Faltan Nueve miembros Para Los quinientes Nueve Miembros Por favor Aquí hay más de nueve personas Ahora mismo Persones Aquí hay más de nueve personas Que no son Miembros Aceros Miembros Persones Nueve Nueve Polloeles Más Nueve Polloeles Más Y Lopetemes Acero Miembros Madre mía Esto es muy ridículo Mides Construimos Instalaciones Vallados seguros Para poder rescatar animales Que están en la esclavitud Para darles la vida digna Que realmente merecen Difundimos Visualizamos La explotación animal Para que la gente Se dé cuenta De lo que está financiando Pues nada A comer y herbar Todo el mundo ¿Vale? El especismo Es la discriminación Por especie De ahí A que conviertan A animales En productos En productos Recursos Para ti Y toma Coges a un Son los míos Y se van a comer Otro miembro Otro miembro Señores Faltan Ocho Faltan Ocho Miembros Ocho Miembros Madre mía Esto es una locura Ya eh Bienvenides Bienvenides Ocho Miembros Ocho Miembros Para los 500 El mundo Se va a la mierda Señores Estoy viendo ahí Hoy Mucha gente Sin haberse Hecho miembro Hacer un miembro Lo que sea Robar a vuestra abuela ¿Vale? Y otra cosa Es que como Echemos cuenta A esta gente Con esto De que los animales De que no se que De cuanto Vamos Acabaremos poniéndonos Igual con las plantas ¿Vale? Oye Es que las plantas Son seres vivos Si, si, si Las plantas Son seres vivos ¿Vale? Se reproducen Y todas estas cosas Plantas ya tampoco Ya plantas tampoco Piedras Señores Si Quien sea que nos haya creado Que yo no creo en Dios Ni nada No pero que yo Quien sea que nos haya creado Como sea que haya Que se haya nacido La naturaleza Nos han hecho así Y esto es lo que hay ¿Vale? Que nos hubieran hecho A base de comer Arena Pero no podemos comer Arena a todo el mundo Que se va a la tierra A la mierda Es que ridiculizan cosas Que muchas veces Le quitan seriedad A algunos asuntos Que de verdad Podrían ser en serio Tío